Es frío, horno de barro calienta el sol, de los lugares perdidos, vuelve la calma de tu voz, por la corriente del río, horno de barro calienta el sol, de los lugares perdidos, un campo de colores, el nube en tu luz, en cada lluvia en cada bebé, llega a los cielos del sol, en cada nueva cosecha que vendrá. Música Música Música